Iglesia tan querida, estamos contentos, estamos tan felices de tener con nosotros a la misionera Gigani, a Pastor Juan Carlos Rojas. Dios los está bendiciendo y usando en Torren España. La iglesia en Torren es una iglesia en crecimiento, una iglesia que ama al Señor con todo el corazón y nuestra iglesia está feliz de que Giganes y Juan Carlos son sus pastores. No fuimos egoístas, los dejamos libres para que obedecieran al Señor y estamos felices por la manera en que Dios los está usando allá en Torren España. Iglesia evangélica bautista en Torren reciban el cariño, la admiración de la iglesia bautista en Galvario de La Habana. Y que felices de tener a vuestros pastores. Que el Señor les bendiga. Bien hermanos, es para Gigan y para mí un placer muy grande. Una gratitud damos al Señor por la oportunidad y el privilegio y merecido de poder estar con vosotros, con ustedes en este día tan especial. No es, se imaginarán que tenemos una mezcla de muchos sentimientos en esta mañana. Pero sobre todo gratitud a Dios, valor al verles, o ánimo que nos dan ustedes a nosotros al verles sirviendo a Dios, amando a Dios, haciendo lo que hay que hacer siempre descansando en el Señor. Señor, queremos, como ya también el pastor decía, y queremos agradecerle al pastor, a los pastores de la iglesia, a vosotros, la invitación de poder estar aquí y de poder compartir con ustedes. Son una parte importantísima, inseparable de nuestras vidas. Y nosotros estamos felices de poder servir a Dios allá, de recordar tantas cosas que en su misericordia Dios nos permitió. Reciban también, como el pastor también decía, nuestro agradecimiento, nuestro cariño de la iglesia bautista, evangélica bautista de Torren, en Valencia, España. Dios nos ha bendecido, el Señor nos ha ayudado con ellos y damos gracias a Dios por estar en este lugar que ahora es casa de oración. Es difícil, pero muy difícil. Hay pasajes en la Biblia, hay textos de la palabra de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios es verdad. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, da gracias en todo. La Biblia dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo dice? Siempre. La Biblia dice en Isaías, confiad en Jehová perpetuamente. Y son cosas que son muy difíciles de vivir. Son experiencias que todos pasamos en momentos en los cuales decimos, todo, siempre, confiar en Él toda la vida, aún a pesar de, y Dios nos dice, sí. Porque hemos visto, como dijo también el hermoso coro, y como dice la Biblia, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hoy quiero recalcar un pasaje que todos conocemos muy bien, y de estos pasajes también difíciles. En el Salmo 46, versículos 10 y 11, Dios nos dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Amén? ¿Creemos eso? Les invito a orar. Padre, nosotros en esta mañana queremos darte muchísimas gracias por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones para siempre. Dios, rogamos de todo corazón tu ayuda. Tú sabes bien que te necesitamos mucho. Y anhelamos humildemente ser de bendición a mis hermanos. Por eso Dios, habla tú. No veas la pobreza pecadora mía, y úsanos para gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, que tu Espíritu Santo comode tu palabra a cada necesidad, y que siga siendo una preciosa mañana. Señor, descansamos en ti. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Nuestra iglesia, como congregación, ha enfrentado momentos durísimos, no duros, durísimos. Y yo sé que para ustedes es muy difícil que algunas veces se repita o se habla de este tema. Para mí, más, porque no fui testigo presencial de la situación. Por eso les pido perdón desde ahora. De pronto, el caos, el ruido, la desesperación, ¿por qué no? Llenó nuestras vidas, sus vidas. A punto estuvieron muchos de morir en nuestro antiguo templo. Que se levantaba como el más bello y fue casi destruido el templo. Nos sentimos seguros en momentos solos. La iglesia que siempre vivió para bendecir. La iglesia que siempre vivió para dar. La iglesia que siempre estaba buscando la oportunidad de ayudar a esta construcción, a esta misión, a la convención. Acá de pronto se vio sin nada. Sentimos, o de pronto después nos vimos, ¿dónde nos reunimos? Y yo seguía en oración como tuvieron que ir aún la iglesia que recibía otras iglesias. La iglesia que era bendecida recibiendo a otros. Teniendo que ir a otro lugar o a otras iglesias a congregarse. Y pedir a nuestras iglesias, a nuestra convención, a nuestra obra que de favor nos ayudara para reunirnos en tantos lugares. En esos momentos, en esa etapa, y aún ahora, vienen a nuestra mente tantas cosas. Y puede ser, ¿por qué no? Que preguntas, ¿por qué Dios? Y cuando yo analizo la palabra de Dios, hubo hombres de Dios, incluyendo David, que dijo, de hecho David dijo, Señor, ¿por qué te has olvidado? Y no es malo en un momento determinado decirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? No entiendo nada. Es durísimo. Pero, Dios nos envía y nos ha mandado a obedecerle, aunque no entendamos. Y gloria a Dios, porque ustedes, la iglesia, siguió haciendo lo que siempre habían hecho. Dando gloria y honor al nombre de Jesucristo. A pesar de, con heridas, no comprendiendo muchas cosas, pero obedeciendo. Y en el camino, Dios ha ido y va a seguir bendiciendo. Señor, hay momentos en nuestra vida, en eso que pasamos, y ahora, tal vez, tú en lo personal. En que tenemos que hacer una pausa, decir, Señor, no entiendo, es difícil, ¿por qué esta situación? Y Dios te dice, mira, no es momento de comprender, sino de confiar. Por eso, sencillamente, el mensaje que Dios nos tiene para nosotros hoy en día es este. Dios te dice, estate quieto. Es fácil decirlo, y de afuera más, por eso, perdónenme. Estar quietos, dice, y conocer que yo sigo siendo Dios. Salmo 93 dice que yo sigo reinando, Jehová reina. Que Dios sigue siendo soberano, que nada escapa de las cosas que suceden. Por eso, en este mensaje viene, para ti, para mí hoy, para recordarte que en medio de cualquier caos o tormenta que haya pasado, que estés pasando, Dios sigue estando al control. Y Él te llama a reposar en sus brazos amorosos. Lo primero que dice el pasaje es una invitación. Es la primera idea, la invitación. ¿Cuál es la invitación? Dice, estad quietos. Las palabras, estad quietos, es una palabra, la palabra hebrea, que significa cesa, de tú hacer las cosas por ti. Es cesar, es dejar, es soltar. Es cesa en tus pensamientos, cesa en tus esfuerzos. Dejemos de querer hacer por nosotros muchas cosas, porque hay momentos que hay que dejar a Dios obrar. Haciendo lo que hay que hacer, sí, lo que cada día tenemos que hacer, pero Dios va a hacer algo mucho, mucho más poderoso, cuando es Él el que obre, no nosotros. Y este versículo comienza con una orden, que desafía nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana no es estar quieto. Nuestra naturaleza humana es hacer, obrar. Es, sí, hacer nuestra parte, pero muchas veces más allá de nuestra parte. Vivimos en un mundo que nos impulsa constantemente a la acción, a la acción, al esfuerzo, a solucionar todo por nuestra cuenta. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana que detengamos nuestras luchas internas y externas. Que tengamos nuestro afán, puede ser desmedido. Ser quietos, y esto es importante, no significa ser inactivos. No. Significa confiar en que Dios está obrando incluso cuando nosotros no lo vemos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No es que esté inactivo, sino que Dios va a obrar, aunque muchas veces no lo veamos. De hecho, cantamos una canción que dice, aunque no puedo verte o ver, tú estás obrando. Por eso en esta mañana es un llamado a la fe, a dejar de lado nuestras preocupaciones excesivas. Dejarlas en manos del Dios que es todopoderoso. Y como dice allá Jeremías 32, 27, en el cual no hay nada difícil o imposible para Él. No hay necesidad de ansiedad porque Dios ya tiene todo bajo control. Por eso es un llamado a la quietud. Dios nos dice en esta mañana, yo sé que lo sabes, pero aprende a descansar más en mí. Aprende a descansar más en mis brazos. Déjame seguir obrando. Confía. Haz tu parte. Espera en Dios. Ten fe en lo que Dios va a hacer. El Señor nos pide que dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas y en su lugar confiemos en Él. Cuando una persona está en el mar y se está ahogando, no sabe nadar, y alguien viene a su rescate. El error muchas veces de nosotros, y es lo que nuestra naturaleza humana nos da por hacer, es qué cosa. Es abrazar a la persona que viene, es gritar, es tratar de agarrarme de esa persona. ¿Qué es lo que se aconseja? Lo que se nos aconseja es estar quietos y dejar que el otro nos agarre, nos sostenga y nos salve. Mientras más brincodemos, mientras más tratemos de hacer las cosas, más posiblemente nos estemos hundiendo. O puede ser que tengan que darnos un golpe para que podernos sacar del agua. Dejémonos que nuestro Salvador nos agarre en sus brazos y nos siga llevando de triunfo en triunfo. Esperemos en Él, dejemos muchas veces de hacer más de lo que muchas veces queremos y no vemos, no, Dios Señor, mi parte es esta. No soy inactivo, hago lo que Tú quieres, pero dejemos y descansemos en la soberanía, el control de Dios, en la paz de Dios, y Él lo va a hacer. Hay circunstancias en la vida en las cuales no tenemos respuestas, no las tenemos. El que la diga, no las tenemos. En situaciones difíciles o experiencias traumáticas, sólo nos resta descansar y confiar en el Dios soberano. Y quiero ponerles dos ejemplos bíblicos breves. Hubo un rey que se llamó Josafat. El rey Josafat vio que de pronto los reinos de Moab y Amón venían contra él, contra Israel. Eran mucho. Dice el pasaje de la palabra que era una multitud que venían contra ellos. Al otro lado del mar, de Siria. Y dice Josafat que tuvo temor. Pero Josafat, ¿qué hizo? Se humilló su rostro y dice la palabra que consultó a Dios y oró. ¿Y saben lo que dijo? Josafat no envió al ejército a prepararse. No dijo, cojan las armas, vamos a pelear, vamos a hacer las cosas. No, él habló con Dios. Y lo que le dijo a Dios fue, Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra la multitud que viene contra nosotros. Dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Hay momentos donde no sabemos qué hacer. Hay momentos donde es tan dura la situación. Como este mundo está caído, recordemos siempre esto. Nuestra naturaleza es caída y el mundo está caído. Hay mucho pecado. No sabemos qué hacer. Y Dios te dice, Dios le dijo a Josafat, le dijo, mira Señor, yo no sé qué hacer. Pero una cosa sí sé, voy a seguir buscándote a ti. Voy a buscar tu rostro continuamente. Voy a mirarte a ti. Hermanos, estamos viviendo una situación en el mundo entero que si uno mira alrededor, uno se deprime. Si mira hacia adentro, ni hablar. La situación es nuestra condición. Por eso hay que mirar arriba y sentarse en Dios. En Él, el que nunca falla. Otro ejemplo fue el mismo David. En muchas oportunidades de las Escrituras. En el segundo libro de Samuel, capítulo 30, como conocemos la historia, David llegó a ciclar con sus hombres. Y cuando llegó allí, vio que todas las mujeres y los niños se lo habían llevado. Fue durísimo. Amalet, los amalecitas habían asolado la ciudad. Le habían prendido fuego. Se llevaron cautivos a las mujeres con los hijos, con las hijas. Y David, y todos empezaron aquí a llorar. David llorando. Un hombre guerrero que no tenía miedo a nada. Lloró. No es malo llorar. Le faltaron fuerzas para llorar. Pero aún el versículo 6. Dice que David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de qué. De apedrearlo. Le echaron la culpa a él. Querían matarlo. Dice porque el pueblo estaba en amargura del alma. Hermanos. Las situaciones difíciles e incomprensibles muchas veces pueden causar amargura. Sí. Las situaciones duras y difíciles en la vida muchas veces producen amargura. Por eso en hebreo el escrito dice. Cuidado no haya raíces de amargura. Que broten y también contaminen a otros. Y es cierto. Puede venir situaciones de amargura. De luchar con Dios. De cuestionar a Dios. Somos sí. Puede llegar el momento que Dios nos ayude a vencer. Si puede ser la situación que estés enfrentando. Estás tal vez a punto de esa situación. Y no comprendes. Te doy un consejo. Aunque haya un huracán. Y no se ve el sol. Ahí está el sol. Aunque muchas veces hay situaciones que no comprendas. Dios sigue estando ahí. Y Él sabe lo que nosotros no conocemos. Pero termina el pasaje diciéndome. Me encanta ese pasaje. Querían apedrearlo. Querían matarlo. Y dice que David. Dice. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Él podía inmediatamente hacer otras cosas. Dice que Él. Su fortaleza vino en Jehová su Dios. Y en Él está. Dice la Biblia. La fortaleza de los siglos. Al igual que en la tormenta. Cuando los discípulos intentaban salvarse por sus propios medios. Jesús le pidió calma. Fe. Y luego reprendió los vientos. Y los vientos le obedecieron. De la misma manera Dios nos llama a dejar de luchar en nuestra fuerza. En nuestra desesperación. Y a descansar en sus brazos amorosos. Ahí es donde mejor la iglesia va a estar segura. Hay momentos hermanos. En la vida. Que suceden cosas. Dios. Yo creo en ti. Pero. Tengo esto. Tengo aquello. Tengo lo otro. Y son en nuestra vida como muletas. Cuando estoy caminando. Como muletas que nos van sosteniendo. Si. Tengo al Señor. Pero hay otras cosas. Y eso nos lleva muchas veces. A descuidar nuestra relación con Dios. Y hay momentos. No todos. Ni tal vez puede ser que sea este. No estoy diciendo eso. Que a ti a mi. Dios. Nos quita. Todas las muletas. Todo aquello. Que sea humano. Para sostenernos. Que tal vez nos ayuda. Que han sido tal vez. En un momento determinado. Pero esas cosas. Que nos han ayudado a sostenernos. Puede ser que nos han ayudado. Confiar más. En esa muleta. Que en el Dios que tenemos. Y Dios muchas veces dice. Se acabaron las muletas. Mira arriba. Y solo te quedo yo. Es difícil. Sí. Pero entonces. Ahí es cuando somos bendecidos. Edificados. Y Dios obra. Porque todos sabemos. Que solo Dios. Es suficiente. Solo Dios. Basta. Dice el conocido pasaje. Dice Isaías 26. 3 y 4. Tú guardarás. En completa paz. Aquel cuyo pensamiento. En ti persevera. Porque en ti. ¿A qué cosa? Confiado. Confiar. En Jehová. Perpetuamente. No en un día. No en un año. No cuando todo va bien. O aún mal. No. Perpetuamente. Porque en Jehová. Nuestro Dios. Está. La fortaleza. De los siglos. Por eso hermanos. Este pasaje. Te da una primera invitación. Y es esta. Iglesia. Estemos quietos en Dios. Dejemos. Que Él. Obre. Hagamos nuestra parte. Que Él siempre. Hace la suya. Siempre. Segundo. Veo. Algo. También que me enseña el pasaje. Dice lo segundo. Hay una revelación importante aquí. Estar quieto. Y después dice. Conocer. Que yo soy Dios. Amén. Acá. Conocer. Que yo soy Dios. Yo sé que ustedes me han oído a mí. Al pastor. A vuestros pastores. A todos. A Jochi. A David. A Javier. A Daría. A todos los vuestros pastores. Hablar. Sobre esto. Es importante. Conocer. A Dios. Muy importante. Conocerlo. Y mientras muchas veces estoy muy activo. Y no tengo una pausa. O una situación que viene. Para yo. Concentrarme en la palabra. En Dios. No lo conozco. Si. Yo sé que Él me ama. Estoy en la obra del Señor. Hago cosas para Dios. Pero conocerle mucho más. Por eso. Jesucristo digo. Juan 17. Versículo 3. Jesucristo digo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Iglesia. Tenemos que conocer. A Dios. Dios se revela en su palabra. Tenemos todo. Yo sé que su pastor habla mucho de esto. Tenemos que pasar más tiempo. Con Dios. Si queremos hacer mucho para Dios. Hay que estar mucho con Dios. No es simplemente. El propósito de estar quieto. Para descansar. No es simplemente descansar. Si no. Reconocer. Que. Que. Yo soy Dios. Que dice el pasaje. Está quieto. Y vas a reconocer. Vas a conocer. Que yo soy Dios. La quietud. No es vacía. Es una oportunidad. Para conocer a Dios. En una manera. Más profunda. Y personal. Yo estoy seguro. Segurísimo. Que después de las situaciones. A hoy. Su conocimiento de Dios. Su profundidad. En las cosas de Dios. El agarrarse a Dios. Que lo hemos tenido que hacer. Aún más. Han tenido una. Cercanía más. A Dios. Si o no. Este conocimiento de Dios. Va más allá. De un entendimiento intelectual. Dios quiere. Que experimentemos. Su poder. Su presencia. Su fidelidad. En nuestra vida. Que veamos a Dios. En los pequeños detalles. De la vida. Usted se acuerda de Jacob. ¿Cómo empezó Jacob? El engañador. Con Esaú. Su hermano. ¿Se acuerda de Jacob? Pero Jacob. Tuvo un encuentro con Dios. ¿Dónde? En Peniel. Y cuando Jacob. Tuvo un encuentro con Peniel. Dijo. Dios ha estado aquí. Dios me ha visitado. Y Jacob. A partir de ahí. No fue el mismo. Por eso el Señor te dice. Está quieto. Y conóceme. En medio de la situación. Conóceme. Moisés. Mató al ejército. Estando allí. Tuvo que salir. Cuando Dios. Cuando Moisés. Conoció a Dios. En el desierto. Lo conoció en Madian. Ahí estuvo en el desierto. Muchos años. Apacentando. Las ovejas de su suegro. Llegó hasta Oreb. Allí solito. En el desierto. Pasando. Tuvo que salir. Y llegó hasta el monte Oreb. Monte de Dios. Y allí. ¿Qué pasó en el monte Oreb? Éxodo capítulo 3. Los primeros tres versículos. Allí. Dios. Se le apareció un ángel de Dios. En la zarza de viento. Dios le habló. Tuvo un encuentro con Dios. Fue bendecido. Y para nosotros también. Hermanos. Moisés. Conoció. Profundamente a Dios. En el silencio. En el silencio. Él conoció profundamente a Dios. Allí en el desierto. Haciendo lo que siempre hacía. Dios lo llevó hasta este lugar. Elías. Elías. Profeta de fuego. Se deprimió. Se metió en una cueva. Dice la palabra que deseaba. ¿Qué? Morirse. Se metió allí. Allí conoció. Más profundamente a Dios. Seguro. Seguro. Más profundamente a Dios. David. Fue elegido rey. Dios desechó a Saúl. Dios. Lo elige rey. Sin embargo. A partir de ahí. Tiene que estar huyendo. De Saúl. Y en cada cueva. En cada lugar. Y por eso cuando David. Todos los salmos. La mayoría de los salmos de David. Hablan de que Dios es. Roca. Castillo. Fortaleza. Escudo. Porque él veía. En cada roca. Y se escondía de Saúl. De su ejército. La protección de Dios. En ese tiempo. En el desierto. Él conoció mucho. Al Dios que tenía. Y Dios lo preparó. Para lo que estaba enfrentando. Venía después. Y por eso escribió. Tantos salmos después. En esos momentos de calma. Cuando cesamos nuestra actividad. Es que podemos escuchar su voz. Con mayor claridad. Por eso Dios te invita. No solo a detenerte. No solo a descansar. Y confiar en él. Sino que en ese descanso. Conocerle muchísimo. Amén. Conocerle. Mucho. Se teó ahorita. Juan 17.3. Ahora cito. En Oseas. Capítulo 6. Versículo 3. Dice. Y conoceremos. Y proseguiremos. En conocer a Jehová. Filipenses 3.10. Dice. A fin de conocerle. La Biblia. Y el poder de su resurrección. Y la participación. De sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él. En su muerte. Conocerle. Conocerle. Porque en la quietud. De la confianza en Dios. Dios revela su carácter. Dios revela su carácter. Dios provee. Al Dios que cuida. Y entonces tú ves. En ese momento. Al Dios que cuida. Al Padre amante. Y de seguro que tu concepto de Dios. Ahora. Ha crecido. En vosotros. En ustedes. Nos muestra que él es soberano. Que su poder no tiene límites. Su amor por nosotros. Nunca. Falla. Y lo cantamos. Y al conocerle más. Nuestra fe crece que. Más. Está quieto. Conócelo. Y hay una cosa importantísima. Que ustedes han hecho mucho. Y quiero darle gloria a Dios por eso. Después dice. Hay una promesa. Dios dice. Seré exaltado. Entre las naciones. Ustedes no se han dado cuenta. Pero cuando sucedió lo que sucedió. Y todo el proceso. Dios. Ha sido glorificado. En vosotros. Ustedes. El propósito de Dios. Es que su nombre sea glorificado. ¿No es verdad? Y no se limita a nuestras circunstancias individuales. Su gloria será manifestada. En todas las naciones de la tierra. Y este es un recordatorio. ¿De qué? A pesar. De como luzcan las situaciones. De nuestro mundo actual. El plan de Dios. Avanza. Hacia la exaltación. De su nombre. En el mundo. Y ustedes. Al seguir fieles. A pesar de. Al reunirse. A buscar de Dios. Al tener. Y buscar. Y seguir unidos. Al alabar al Señor. La gente que no son cristianas. Dice. Oye. El Dios de esa gente sirve. La fe de esa gente. Es buena. Mira aún. A pesar de. De allá. Aquí. Allá. A pesar de todas las situaciones. Ustedes. Han seguido. Exaltando. A Dios. Ustedes. Han seguido. Glorificando. A Dios. Y Dios. Lo que dice. Cuando tú estás quieto. Y tú me conoces. Tú me exaltas. Y le das gloria a Dios. Por eso. Le felicito. Y damos gloria al Señor. Por eso. Hermanos. Que experiencia. Como iglesia. Perdimos algo. Muy querido. Llenos de recuerdos. Experiencias con el Señor. Amor. Adoración. Han visto. A muchos. Emigrar. Han visto a otros. Partir con el Señor. Y eso. Duele. Eso. Duele. Pero. A pesar de eso. Han seguido. Y seguirán. Exaltando a Dios. Entre las naciones. Y aquí estoy seguro. Que los no cristianos. Han dicho. Esa gente. Perdieron esto. Y aquello. Tuvieron que ir a otras iglesias. Al principio. Para reunirse. Limpiaron aquel salón de reina. A pesar de eso. Siguen creyendo. Siguen amando. A su Dios. No lo han negado. Y Dios sigue siendo exaltado. Allá. Y en el mundo entero. Por vosotros. Por ustedes. Mateo 5.16. Dice. Hablando de las buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Y que. Y glorifiquen. A vuestro Padre. Que está. En los cielos. Gracias. Por exaltar. En nombre. De Dios. Sigue diciendo. La palabra. Jehová. Los ejércitos. Está con nosotros. Y nuestro refugio. Es el Dios. ¿De qué? De Jacob. Aquí habla. De la presencia. De Dios. Con su pueblo. Dice. Jehová. Los ejércitos. Está. Está. Con nosotros. No dude. Nunca. Eso. Salmo 118.6. Dice. Jehová. Está conmigo. No temeré. Lo que puede hacer el hombre. Hebreos 13.6. Dice. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor. Es mi ayudador. No temeré. Lo que puede hacer el hombre. Salmo 45. Dice. Has aumentado. Oh Jehová. Tus maravillas. Y tus pensamientos. Para con nosotros. No es posible. Contarlos. Ante ti. Si yo anunciaré. Y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Dios. Ha estado. Está. Y estará. Con vosotros. Dios es llamado aquí. Como Jehová. De los ejércitos. Para un término militar. Porque Dios. Pelea. Por su iglesia. Porque Dios. Ama. A su iglesia. Porque Dios. Viene a buscar. A su iglesia. Lo que resulta. No estamos solos. Medio de nuestras luchas. Como iglesia. Y personales. Dios. Está. Con nosotros. Y este es un motivo. De gran consuelo. No importa lo que enfrentemos. Dios está a nuestro lado. Su presencia es nuestro mayor recurso. En tiempos de angustia. Su promesa es que nunca nos dejará. Ni nos abandonará. Por lo tanto. Ánimo. Ánimo. Sigue siendo real la palabra. Si Jehová. Si Dios está con nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. En éxodo 14. 14. Dios le dice. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estéis como. Tranquilos. Y sigue diciendo. Nuestro refugio. Nuestro refugio. Hay que acudir a Dios. El Samir también lo llama. El Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El que estuvo con Abraham. ¿No es verdad? Con Jacob. El Dios de ellos. El Dios de Jacob. Es el mismo Dios. Tuyo y mío. Y eso nos da una confianza tremenda. Porque Dios seguirá siendo fiel. En el futuro. No lo dudemos. Aunque muchas veces somos infieles. Él permanece. Fiel. Y este refugio no es un lugar físico. Sino la seguridad. Que tenemos en el carácter inmutable. De Dios. Por eso casi termino diciéndoles. Amados hermanos. Tal vez. En estos momentos. Te estás sintiendo inquieto. Ya por lo que pasó en el templo. Pero si no por la situación real. De hoy. Tuya. Preocupado por lo que ha pasado o por lo que puede pasar o va a venir. Por lo que debes tal vez buscar mañana o pasado o hoy. Pero este texto es para ti. Para ti. Para ti. Para mí. Dios nos está invitando a reposar en él. Pastor yo lo sé. Pero no es saberlo. Es literalmente descansar. En él. Y no afanarnos excesivamente en las cosas. Él guiará tus palabras. Él guiará tu ministerio líder. Él guiará tu vida. Y este es también un mensaje para ti hoy. En medio de las pruebas. Dios está presente. Su poder no se ha debilitado. Perdón. Su amor no ha menguado. Dios será exaltado en toda la tierra. En Cuba. En el mundo. Por sus vidas. Su nombre será glorificado. Y su poder encontrará paz en medio de la tormenta. Por eso. Concluyo diciéndoles. Querida iglesia. Cuando las olas de la vida parezcan abrumadoras. Duras. Recuerda. Están quietos. Conocer que yo soy Dios. Y él será exaltado. Entre las naciones. No importa cuál sea la situación que ahora estés enfrentando. Dios ya tiene la victoria. Aunque no la entienda. Aunque sea dura. Aunque aparentemente sea no natural. O algo que. Como que bueno esto. Como a José. Al final Dios lo va a virar para bien. Porque todo obra. Él será exaltado. No solo en tu vida. Sino también en la vida de nuestra nación. En todas las naciones. En todo lugar donde se predique la palabra de Dios. Por eso. Descansemos en él. Confiemos en su poder. Y permite que él sea exaltado a través de tu vida y tu ministerio. Estemos quietos. Hoy cantamos. Él nos ama. Y yo quiero terminar uniéndome a esa canción. Cuando una frase dice así. No hay tiempo para persistir en el lamento. Cuando sabemos que él nos ama. No hay tiempo para persistir en el lamento. Cuando sabemos que él nos ama. Oremos. Padre. Qué bendición es tener al Consolador. Yo sé Dios mío. Que ninguna palabra humana. No. No. No funciona. No edifica. Pero tu palabra sí. Ayúdanos. A exaltar tu nombre. A descansar confiadamente en ti. Perpetuamente. Oh Dios. A conocerte en medio de esta situación. A conocerte más. A profundizar en tu relación. A saber que tu presencia está con nosotros. Tú eres el Dios. De todo tiempo. Si tú eres el Dios. Del Dios de Jacob. Está con nosotros. Ese es nuestro refugio. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y también que en nuestro diario vivir. Sigamos exaltando el nombre de Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias Pastor por esta oportunidad. Les amamos en el Señor. Aunque algunas veces. Como caído y pecador que soy. Puede ser que no escriba. O hagas cosas así. Dios lo sabe. Solamente decirles. Como siempre les he dicho. Y yo sé. Que puede resultar hueco. Algunas palabras. Sigan firmes. Y adelante. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. ¡Bien! Amén. Gracias por ver el video.